Mucha les voy a enseñar cómo devolver una skin en fornite le vamos a dar aquí tenéis las últimas skins que me he comprado la chica zombie me sale hasta la fecha y todo y este pack no me deja porque es un pack de precios plus que es gratis y esto que lo compré lo devolví bueno chicos simplemente pulsa aquí tu cuenta de entrevista evolución disponibles cuando uses el billete evolución recibirás uno nuevo cada 12 de octubre a mí la fecha chicos o sea mañana me tienen que dar uno había pasado un año de chicos de que subía aquel vídeo seguro que quieres usar el billete evolución para los objetos demonios militar y cebroso por malo de 1500 cabos sí casi hace un mes un vídeo explicando eso que compréis cosas vale para luego poder gastar un ticket en caso de tenéis tres porque no se acumulan a partir de tres no tenéis cuatro o cinco simplemente lo máximo es tres o sea que pierde la posibilidad de tener uno gratis y aprovechado para probar esta skin más famosa de forma y más icónica no y por lo menos con una victoria con ella no tenéis un canal chicos pero si ha gustado el vídeo de auto like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo